Desde Asincopar lo que te puedo hacer es muy enfático y directo en relación a lo que queremos que el gobierno y la sociedad en general sepa, que cualquier restricción obviamente que ellos puedan realizar hoy en día de la economía formal va a ser realmente muy dañino. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Que básicamente el Ministerio de Salud garantice la vacunación masiva, obviamente con ello la obtención de las mismas, los medicamentos, oxígenos, que vea cómo puede hacer una también capacitación específica, entendemos que también hay necesidad de terapista y que lleva tiempo, pero que pueda garantizar eso de alguna manera, ya sea de la manera que más pueda. Lo que sí nosotros vemos es que de alguna manera el Ministerio de Salud está queriendo solucionar un problema que es obviamente ya crónico de tiempo, un gran problema que hay en la salud y toda esa infraestructura, el sistema mismo, y quiere prácticamente de alguna manera al solucionar un problema, darle un problema más grave aún a otros sectores, y en este caso sería la economía formal, me estoy refiriendo específicamente a lo que estamos en actividades esenciales y no esenciales, es decir, no vemos con sabiduría un movimiento o acciones que sean realmente coherentes y que propunen el bien general, es decir, que contribuyan al bienestar de toda la sociedad. Ellos van a solucionar un problema que tienen estructuralmente, pero por otro lado van a matar la economía. Así de directo es la situación porque hoy en día tenemos que saber de que muchos de los que pudimos sobrevivir, me refiero a todos los miembros de la economía formal que estamos aún, digamos, en carrera y haciendo actividades comerciales, estamos viviendo de los préstamos, estamos viviendo de las regalías que de alguna manera podamos dar y de reinventarnos en nuestro rubro. Entonces tenemos muchos costos que se mantienen prácticamente iguales, inclusive hoy sabemos que probablemente va a haber una suba en el salario mínimo, entonces también todo eso, imagínate cómo va a impactar ya a una actividad comercial que está bastante golpeada por el hecho de no tener el consumo, no tener a los compradores que usualmente tenemos en este tiempo de, digamos, comercial, ni más todavía con la venida de la pandemia donde mucha gente realmente ha perdido su empleo, muchos que no han perdido su capacidad de adquisición. Entonces eso lleva a que, digamos, en el ecosistema general, la cadena de pagos, de abastecimientos y obviamente la satisfacción final al cliente no se pueda dar de la manera que se estaba dando prepandemia, así que la pandemia nos lleva realmente a situaciones que tenemos que darle un nuevo giro desde la creatividad, desde lo que es posible y desde lo que la situación a nivel país y por nuestra estructura, cultura, organización, nos permite también. Entonces, sintetizando desde Asincopar y desde las tantas asociaciones que están también con nosotros desde este mismo punto de vista apoyando, que son cerca más de 40, nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de retroceso en fases, de poner de alguna manera restricciones a lo que serían las actividades comerciales, y obviamente creemos que todos puedan seguir trabajando. Me refiero a todos, inclusive, ya hablo por el ecosistema general, inclusive la gente de eventos, como sabrás también nosotros como Asincopar tenemos una asociación estratégica con la Cámara Nacional de Bodegas. Entonces, ellos están bastante golpeados también con todas las restricciones y ya prácticamente muchos no pueden reinventarse y recordar obviamente que tenemos encima préstamos, tenemos encima los servicios básicos que tampoco nos esperan, impuestos, tasas, contribuciones. Entonces, si esto para totalmente, es prácticamente la muerte directa de la economía formal. Actualmente, como estás mencionando, tenemos una mesa abierta de técnicas de trabajo con el ministro de Industria y Comercio, Antonio Castiglione, y sus viceministros de MIPIMES, que es Isabel Bodoy, y de Comercio, que es Pedro Mancuello. Con ellos estamos en un contacto relativamente cercano. De momento, por parte de ellos, hasta mismo con el Ministerio de Trabajo, no tenemos una comunicación formal. Con el Ministerio de Salud, dejamos abierto una posibilidad, pero hay poca retroalimentación entre nosotros. Me refiero nosotros a Asincopar y también las demás asociaciones de parte de ellos. Así que lo que nos estamos enterando de lo que puede llegar a pasar es a través de la prensa. Entonces, también, aprovechando este espacio que tenemos, marcamos una posición diciendo cualquier actividad, obviamente, que pueda restringir a la economía formal va a ser, obviamente, la muerte de la misma. Entonces, queremos marcar y esperemos que lo antes posible podamos recibir de parte de ellos un feedback de una mesa técnica antes de enterarnos, como se dice por los diarios, de que se va a hacer de vuelta a una fase cero o cualquier restricción que haya. Así que vamos a apelar a que todo este trabajo que veníamos haciendo juntos se sigan desde las mesas técnicas, seguir trabajando, seguir buscando el punto de consenso. Y, obviamente, cualquier actividad que se haga puede hacer realmente a través de una decisión armónica entre el Estado, organizaciones no gubernamentales como las nuestras y, obviamente, la sociedad organizada.